Nos encontramos hoy acá con el alcalde del municipio del Cerrito, con algunos transportadores donde hemos venido haciendo el mantenimiento y el arreglo de la vía entre Puerto Nuevo, Alto de Ramona y en la próxima semana estaremos en lo que tiene que ver del Alto de Ramona hacia el sector de Tabeta. Es un convenio que hemos hecho institucional con el municipio también de Carcací, donde hemos abonado esfuerzos para hacer este mejoramiento con maquinaria. Igualmente nos han venido colaborando las diferentes comunidades, la justa de acción comunal, donde han participado con el tema de la arrocería, el tema de las guadañas, el tema de salir a la vía, ayudar al mantenimiento de la misma. Entonces, nos acompañan aquí el alcalde del municipio del Cerrito. Muy buenas tardes, comunidad de la Concia, comunidad del Cerrito. Se les está cumpliendo. Se acordó desde que empezamos la alcaldía en manos de Eduard y de Luis Felipe en el Cerrito, que se les iba a arreglar las vías. Las vías se les estaban, estaban muy dañadas, nos dejaron la maquinaria a vuelta nada, pero se viene trabajando, se viene cumpliendo, se viene luchando por el progreso de todos. Porque las vías es el progreso del campo, es la comunicación de la gente, la vía es lo más importante para los campesinos. Entonces, de la mano, trabajando y cumpliéndoles a cada uno de ustedes. Me parece un muy buen proyecto, está quedando bonita. Y ahí, agradecerles a los alcaldes por esta buena gestión. Felicitar aquí a los alcaldes del Cerrito y de la Concia. Agradecerles de antemano a Dios por dar la oportunidad de estar aquí. Felicitarlos por el mantenimiento de esta vía, que bastante lo necesitaba. Entonces, es un progreso para todos, tanto para el agro como para el municipio. Bueno, son alrededor de 10 kilómetros que se tiene programado hacerle mantenimiento. El objetivo es brindarle al campesino, brindarle al transportador, al productor, una de las mejores vías de accesibilidad. Para que ellos puedan ingresar sus insumos y de la misma manera sacar sus diferentes productos. Con el fin de mejorar la competitividad, mejorar la calidad de vida y mejorar la productividad de nuestra gente. Muy bien, muy bien lo que están haciendo. Excelente trabajo. Agradecerle a los que han colaborado. Es una ayuda para nosotros, los transportadores. Que las carreteras estén en buen estado. Agradecerle al alcalde por el trabajo que están haciendo. Felicitarlos. Muy bien. Agradecimiento a los alcaldes del municipio del Cerrito, del municipio de Concepción. Con la colaboración de la maquinaria para arreglar esta vía. Que es tan especial que la necesitábamos hace mucho tiempo. Porque ya no pasábamos prácticamente ni a pie. Se les agradece mucho. Va quedando muy bueno. Aquí, gracias a Dios, la carretera va quedando muy bonita. Y ahí con el señor alcalde y todos le pegamos la charapiada. Y va quedando muy, muy bueno. Gracias a Dios porque ya no teníamos prácticamente carretera. No, pues se arreglan la vía, se va quedando muy bueno. No, así porque transportadores y cosecheros no briegan. Todo es fácil para sacar los alimentos. Todo es muy bien. Gracias a los alcaldes que están colaborando. Gracias a las dos alcaldías del municipio del Cerrito y del municipio de Concepción por arreglar la vía que nos conduce hacia la escuela y hacia muchas veredas. Muchísimas gracias a los dos alcaldes del municipio de Concepción y el del Cerrito por arreglarnos las vías y tenernos en cuenta que la amenestemos para transportarnos para que sea. La vía va quedando muy bonita. Muchas gracias a todos los que han colaborado y ha puesto su aporte. Agradecerle al alcalde por este labor que está haciendo por las vías y darle el agradecimiento. Está quedando muy buena y que siga así, que nos arregle todas las vías principales. Está muy bueno y que gracias al alcalde que sí, está haciendo un proyecto mucho bueno. Muchas gracias. Muy bien, muy excelente.